¿Estás bien? Quiero estar con vos para siempre, Polo. ¿Y Romeo? Ayer parecías muy celosa de que Carolina haya estado con él. No, 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 eso no tiene importancia. Lo único que me importa sos vos. Pero prometeme que te vas a sacar de la piel y del corazón a Camil, por favor. Eso es imposible. La piel y el corazón de Polo son míos para siempre, querida. Lo decía solamente Polo, ¿no? Polo está acostumbrado a los seres europeos, a París. Y sabe perfectamente que todo lo que a él le gusta lo encuentra una mujer como yo. Polo, ¿podés decir algo, por favor? Chicas, así no puedo. ¿Te das cuenta que por es mío, chiquita? Me parece que Polo no es de ninguna de las dos. Pensá. ¡Gracias! ¡Gracias!